La Guardia Civil, en la denominada Operación Gaona, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales, que a su vez daba servicio a otros grupos delictivos que obtenían cuantiosos beneficios económicos mediante diversas actividades ilegales, principalmente tráfico de drogas. Con esta operación, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desmantelado por completo un entramado societario formado por más de 50 empresas, quedando su logística mercantil bloqueada e iniciándose la recuperación del mayor número posible de activos y valores ilegalmente obtenidos. Se han llevado a cabo un total de 24 registros en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Alicante, en los que se ha intervenido un total de 219.790 euros en efectivo, una plantación indoor de marihuana, más de 650 kilogramos de esta misma droga ya procesada y envasada para su distribución, 14 armas de distintas características, varios coches de alta gama, así como abundante documentación y material informático pendiente de ser analizado. La fase de ejecución de esta operación policial ha tenido su epicentro en la comarca de la Sagra, en Toledo, con actuaciones en los municipios de Eugena y Numancia de la Sagra, donde se ha detenido a 8 personas en 6 registros practicados, apareciendo en uno de ellos una sofisticada plantación indoor de marihuana con más de 300 plantas, así como más de 500 kilos ya envasados y procesados de la misma sustancia. La investigación se inició hace tres años a raíz de la Operación Torreblanca, en la que se desarticuló otra importante organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Ahora, con la Operación Gaona y continuando con la investigación anterior, los agentes han podido corroborar cómo algunas personas vinculadas con aquella organización han continuado ofreciendo sus servicios a diferentes grupos criminales para bancarizar e introducir en el sistema bancario legal grandes cantidades de dinero de ilícita procedencia. Los agentes han detectado distintos métodos de blanqueo, destacando las simulaciones de operaciones comerciales con la República de China, la inversión en multitud de proyectos inmobiliarios en nuestro país y la adquisición de criptomoneda y metales preciosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!